Estamos aquí en el sur del Estado de México, en esta hermosa región, en el municipio de Tejupilco. En un día importante, porque estamos haciendo un avance para la producción de ganado del Estado de México. Yo recuerdo hace dos años que estuvimos en el municipio de Lubianos, y ahí hicimos el compromiso de ayudar a los productores de ganado del sur del Estado de México a obtener esa certificación. Implica un gran trabajo, porque además hubo que ser muy estrictos en todo el tema, desde la crianza, la engorda, el traslado, hasta el manejo de rastros. Y después de todo este esfuerzo que han hecho los productores de ganado de la región del sur del Estado, junto con el gobierno del Estado de México y las autoridades sanitarias, se hizo la gestión y hoy en día estamos obteniendo ya la certificación por parte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos para poder comercializar el ganado de tierra caliente de esta región del sur del Estado, de 10 municipios del sur del Estado, poder comercializarlos a Estados Unidos. Pero hoy estamos muy contentos porque es un día de éxito, de triunfo para los productores de ganado del sur del Estado de México. Y pues muchas felicidades, les deseamos mucho éxito, gracias a esta nueva etapa.